Mientras tendrá yo una voz para cantar, al Señor elevo mi canción. Al nacer el sol y al anochecer, al Señor por siempre alabaré. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Hace maravillas en el mundo hoy. Me dio nueva vida. Aleluya. Construyendo el reino del estoy. Que eres tú también alabar a nuestro Dios. Ven acude pronto hermano a ti. Acepta a Jesús como único Señor. Déjalo que se transforme en ti. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Hace maravillas en el mundo hoy. Me dio nueva vida. Aleluya. Construyendo el reino del estoy. Construyendo el reino del estoy. Construyendo el reino del estoy.